Es la digitalización de los archivos históricos que forman parte del acervo del Museo Casamata. Afortunadamente ya todos los ciudadanos van a tener oportunidad de acceder a este acervo importantísimo porque ya está en línea. Quiero presentarles a la licenciada Bridiana Villasana, que ella es la directora de Cultura, que nos acompaña en esta rueda de prensa, a la licenciada Luisana García, ella es la directora del Museo Casamata, por supuesto a nuestro cronista de la ciudad, el maestro Andrés Cuellar Cuellar, quienes nos acompañan para comentar sobre todo este importante proyecto que lleva ya un año realizándose para beneficio de los habitantes de los campos. Empezamos, bueno, él consiste en todos los que son los documentos que están en el archivo histórico, ahorita se han subido a la red, lo pueden localizar, publicar en la página matamonos.gov.mx o se pueden ir a lo que es el Google, poner Casamata en línea, le dan clic y ahí es donde empieza lo que es el temario de lo que contiene el archivo. Hasta ahorita van 1786 documentos ya digitalizados. Vamos, empieza en el año de 1784 y vamos ahorita en el 1800, 1860 más o menos, aproximadamente. ¿Qué tipo de documentos son? Hay, profe. Tenemos tres, lo que llaman, por derecho, cuatro ramos, según los especialistas en archivos. El primero es la presidencia municipal con todo lo que lleva de sectas y cabildo, acuerdos que se toman, etc. Segundo es el ramo de tesorería. Tercero es el ramo de justicia. Pero últimamente hemos creado unos pequeños ramos con el objeto de responder a necesidades especiales. Por ejemplo, llega una persona, mi hijo merece estar en el deportista del año. Pero los que están ahí nunca le han hecho justicia. Y para que el mundo sepa que lo bueno que es mi hijo, aquí traigo las pruebas y quiero que ustedes las conserven. Y entonces tenemos este archivo para casos especiales como ese, que pues tienen toda la razón, ¿verdad? De acuerdo con el sentimiento del padre, pero las pruebas son pruebas y ahí las tenemos. ¿Hasta qué edad trae sus archivos? Sí, cómo no. El documento número más antiguo que tenemos son las escrituras de los primeros rancheros que vinieron aquí en 1784. Y es un documento bien conservado afortunadamente. ¿Hasta qué fecha quedamos la más actualizada? Ah, bueno, ahí empiezan los acepunes. Entonces, de acuerdo, tenemos una ley de archivo que acaba de entrar en vigor y que todavía estamos estudiando. De una manera general menciona que debe estar en internet hasta 1950, ¿verdad? ¿Por qué les gustó ese año? Vayan ustedes a saber. Pero posteriormente dicen, pueden ir a consultarnos en forma física. ¿Por qué? Yo no quiero explicarte qué habrá en la cabeza de nuestros legisladores, ¿verdad? Y sería bueno que alguna vez te lo explicara. Entonces, sin embargo, tenemos documentos aproximadamente hasta el año 2000, la administración de Tomás, ya me tocó al cabo, etcétera. Que todavía está en como archivo de concentración. Estamos en proceso de clasificarlo. Estamos hablando que aparte de escrituras, ¿qué otros documentos se están manejando en esta digitalización? Por supuesto, los informes del tesorero. También tenemos las cartas que le escriben al presidente. Los acuerdos, los diarios de cabildo y acuerdos que toman en los diarios de cabildo. Y a veces documentos interesantes, ¿verdad? Eso es el ramo de presidencia. Pero en el ramo de justicia, de repente tenemos un expediente como de 300 páginas. Un señor chapa que mataron allá por 1830. Y la conclusión podría haber sido muy importante para que el documento haya llegado a escribir 300 páginas. Con aquellos métodos de poner la pluma en el tintero, escribir dos palabras y volverlo a poder, ¿verdad? Pero pues es entonces la única opción que había. ¿Qué otros ramos lo que tenía con tema en esta digitalización? Sí. La tesorería con los documentos, los informes de los tesoreros, los balances que se hacen, etcétera. Ese es el segundo ramo, pudiéramos decir. Y el de justicia, que dependía del municipio, pero dejó de depender en muchos aspectos. Pero sin embargo, como la cárcel sigue perteneciendo al municipio, pues que les matamos tantos reos, que se nos juzgaron otros tantos, etcétera. La verdad, datos no muy estimulantes, pero información al fin necesaria. Sobre la historia de Matamoros, ¿qué se puede rescatar en esta digitalización? Imagínate la emoción que siente uno al ver un documento que firmó Benito Juárez. Entonces, simplemente es algo excepcional para uno. Bueno, ahora particularmente, pues yo sabía que mi padre apuntó la junta de agua y había sido colector de rentas, pero estoy viendo que era más activo de lo que yo me imaginaba, porque vienen documentos, peticiones firmados por él, allá por los años 30, cuando yo apenas estaba planificado, sobre diferentes propuestas que le hacen al municipio con el propósito de ser determinada obra o determinada actividad. Profesor, estos hechos ya van a estar en línea. Habrá usuarios que entran y consultan, pero hay dudas, ¿habrá manera de tener un contacto para tener respuesta a estas mismas dudas que van a estar surgiendo a quienes consulten la página? Por supuesto, y nos da mucho gusto que nos consulten, que nos salen. Es justo decir que la laboración recibo, fundamentalmente, nuestra primera función es que el documento se conserve, que lo consulten, que no lo consulten, que lo que sea, eso pasa a segundo término. Pero nuestro segundo propósito es que todo el que nos visita se vaya con la impresión de que hicimos todo lo posible por resolverle su problema, ¿verdad? Aunque no sea necesariamente el archivo, pero tenemos la disposición de hacer el trabajo lo mejor que podemos. ¿El archivo incluye, me habla de documentos, pero incluye fotografía? Bueno, lamentablemente, las fotografías que tenemos, con algunas pocas excepciones, por ejemplo, una serie de fotografías de la Cruz Roja que nos encontramos en la basura, ¿verdad?, y que lo rescatamos gracias a Juan y, no hemos tenido una fototeca como nos interesaría, pero sí tenemos algunos de dos o tres mil fotografías digitales que son las que utilizamos cuando nos vienen a pedir, que es, repito, una soliditud relativamente frecuente de las personas que vienen a buscar fotografías de Matamoros Antiguo.